Aquí yo pago lo que haya que pagar. Tenemos aquí como 10 horas sentados y todo lo que se ha consumido corre por mi cuenta. Pero, Valbuena... Tú eres mi invitado y yo no puedo permitir que tú pagues un solo centavo ni usted tampoco. Gracias, gracias. Está bien, Valbuena, está loco. Vamos a agradecer mucho, pero déjame pagar. No, 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 no. Por favor, no lo hagas. Dame el placer de pagar a mí. Aquí está la cuenta. Son 145 pesos con 85 centavos. ¿No entiendes? Sí. Mira, Valbuena. Valbuena. Pues está bien. Está bien, ya que tú hiciste. Paga tú ya. Tú ves, ya te ofendiste. Ay, no. ¿Cómo va tú? Él no se va a ofender. Esto ha ofendido que tú estás comiendo. No, 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 Valbuena. Si te va a ofender, mejor pagas tú. ¡Aplausos! 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 Gracias.